hola buenas tardes como están todos soy la abogada Janet Trejo soy una de las abogadas aquí en el bufete de Monica Lear Bravo a ustedes ya saben que nosotros siempre nos conectamos cada lunes y jueves para hablar cualquier tema contestar cualquier preguntas o dudas que ustedes tienen sobre a lo mejor su caso de migración o si usted tiene o quiere comenzar un procedimiento de migración pues aquí estamos mientras que ustedes estén conectando y estoy esperando preguntas que vengan en el vivo de Facebook quería mencionarles que ya comenzó ya la temporada para votar si ustedes ciudadanos de los Estados Unidos y ya se registró de votar por favor vayan a su localidades más cerca para poder ya ejercer su derecho de votar yo sé que con muchos de los ciudadanos que hemos aplicado y ayudado ellos están muy contentos y están ya listos para ejercer el derecho de votar si usted es ciudadano y todavía no ha votado en esas elecciones por favor vayan si tienen preguntas o dudas siempre con mucho gusto puede llamar a nuestra oficina para que nosotros le podemos guiar en donde usted puede ir y votar a por ahorita yo creo que elecciones an temprano van a estar hasta el primero de noviembre si no va a tener que esperar el 5 de noviembre para poder ejercer el derecho de votar si ustedes ya se registraron por favor vayan es decirlo por ahorita si ustedes ya pasó la temporada para registrarse a votar todo tiene que esperarse hasta la el próximo año de elección para poder hacerlo pero no significa que no lo puede hacer mientras que estoy esperando que ustedes se conecten hay varias temas que quería yo hablar hoy yo creo que uno que yo creo que muchos abogados de migración no han tocado y es algo que nosotros estamos usando ahorita en nuestro bufete es que el 29 de julio en este año el departamento de justicia ha pasado nuevos regalamientos que puede ayudar mucho en su caso hay ciertos casos que algunas veces nosotros como abogados de migración especialmente alguien que está en procedimientos de deportación obviamente están hablando con la abogada que se carga mucho de las audiencias por ahorita el nuevo reglamento que ha exerido el departamento de justicia hay ciertos casos que ellos quieren que o digamos hay ciertos casos que por ahorita si uno califica puede cerrar administrativamente con la corte o cerrar completamente con la corte si está abajo de uno de los requisitos o antes de este nuevo reglamento uno tenía que conectarse o comunicarse primero con el departamento de hola security o el gobierno para ver si ellos están de acuerdo en cancelar un caso y algunas veces los jueces de migración especialmente aquí en tales si el otro partido si el gobierno no comunica que normalmente no comunique no comunican con uno especialmente un abogado de migración algunas veces si ellos no están de acuerdo en cancelar el caso o cerrar administrativamente el caso o si ellos todavía quieren seguir adelante con el caso eso se hace bien difícil y para poder yo hacerlo sola porque algunas veces puedo yo someter una petición enseñándole al juez como un cliente puede calificar o puede seguir adelante con la agencia de migración y que ellos ya no es prioridad de deportación y puedo yo enseñar toda la evidencia a todos los comprobantes enseñando cómo esta persona se merece otra oportunidad o a lo mejor la oportunidad tiene más probabilidad de tener la residencia con la agencia de migración con us ya es algunas veces si el gobierno no estaba de acuerdo en hacer eso no lo podía yo hacer sola si algunas veces mis manos están cerradas y no puedo yo cerrar los casos solos pero ahora con el nuevo reglamento hay ciertos casos que ahora el departamento de justicia han dicho a los jueces de migración no tenemos que esperar para la otra persona o el gobierno de tomar una decisión o comunicarse porque nosotros ya sabemos que hay más de un millón de casos están aquí en dallas no es que el gobierno no quiere responder es que a lo mejor el gobierno en el lado hay que ser positivos verdad a lo mejor ellos no tienen la oportunidad de responder a una petición especialmente un caso que si sólo uno si las dos personas se pueden comunicar algunas veces es más fácil cerrarlo sólo el nuevo el nuevo reglamento se puso en efecto el 29 de julio de 2024 y por ahorita no importa si es con la corte de migración o si es con la corte de apelación si uno de sus casos está abajo de este nuevo reglamento ahora yo como abogado de migración puedo enseñarle al juez de migración o digamos el miembro de la corte de apelación que su caso está abajo de este nuevo reglamento y que ellos tienen discreción de cancelar su caso para que usted pueda seguir adelante para obtener la residencia algunas veces son casos por ejemplo son casos que uno ya son residentes permanentes aunque usted no lo crea el gobierno de eeuu no es perfecto y algunas veces todavía veo que hay personas que ya tienen su residencia pero tienen una orden de deportación o digamos tienen han entrado en un procedimiento de deportación y ahora ya tienen la residencia algunas veces como ya les ha explicado como anteriormente tuve que yo es comunicarme con el gobierno esperar una respuesta si me responden y ya después someter la moción ahora con el nuevo reglamento puedo yo enseñarle al juez mire señor juez señora jueza usted tiene la discreción de decidir que si esta persona ya tiene la residencia usted tiene poder de cancelar el caso contra ellos porque ya son residentes ustedes ya no pueden deportar a alguien que ya tienen la residencia hay procedimientos que uno tiene que seguir y ese es uno de los casos el otro caso porque hay ciertos casos que es manda mandatorio cancelarlo y hay ciertos casos que el juez tiene la discreción de decidir o no cancelar el caso so los casos por ejemplo que el juez de migración o la corte de apelación tiene la discreción de decidir si su caso tiene si las personas tienen tps si la persona tiene una acción de ferida por digamos a un permiso especial que han recibido porque se ha casado o tiene mamá y papá o es un veterano militar hay otras maneras pero normalmente lo que yo estoy viendo ahorita muchos de mis clientes que tienen tps ahora que ya tienen la aprobación ahora ya estoy yo sometiendo mi propia emoción enseñándole al juez de migración que por ahorita ellos tienen la discreción de cancelar el caso o cancelar procedimientos contra esta persona porque cuando una persona tiene el tps ese estatus temporal de protección significa que usted no puede deportarlo y algunas veces esto ha ayudado mucho hemos logrado cerrar muchos de los casos en yo haciendo esa moción a esa petición y ya enseñando ese código del departamento de justicia que dice mire señor juez usted tiene todo derecho de cancelar el caso porque tienen tps porque tienen una acción de ferida o digamos ellos ya son residentes y por ahorita también puede ser alguien que califica para el ajustamento so yo sé que a lo mejor con las otras abogadas del bufete o a lo mejor si ustedes se han conectado en muchos de nuestros a facebook en vivo yo he hablado sobre el ajustamento verdad eso hay dos diferentes maneras que uno puede arreglar aquí en los eeuu es si uno ha entrado con una visa o tiene o entró con una un permiso especial se ha sobre quedado y ahora tiene ahora es un pariente inmediato para que esta persona pueda patrocinarle el procedimiento por ejemplo a lo mejor usted se casó con una ciudadana y usted entró con una visa se sobre quedó ahora usted puede aplicar para un ajustamento o algunas veces cuando uno tiene una petición familiar antes del 30 de abril de 2001 digamos su papá es residente permanente sometió una petición familiar y se entró para todos sus hijos y no lo pudo ejercer o no lo pudo usar porque usted falló responder o digamos usted se casó y él y él era residente permanente en este tiempo pero usted tiene un isen 30 que en el tiempo que uno lo ha sometido usted si calificaba algunas veces ahorita lo que estoy viendo en mis casos cuando estamos revisando anualmente o cada seis meses para ver si califica para algo más yo tengo un cliente ahorita que él tiene un isen 30 que su papá que es reciente permanente lo sometió pero él falló responder pero a sólo porque él no sometió un acta de nacimiento en el tiempo y porque el papá lo sometió antes del 30 de abril de 2001 y ahora ya se va a casar con una ciudadana ahora podemos nosotros aplicar para el ajustamento usando otra nueva petición y algunas veces podemos hasta esperar la fecha de prioridad que ya se pone actual para que nosotros podemos sólo usar la misma petición algunas veces y porque ellos califican ahora para el ajustamento basado en en esa petición familiar que fue sometido antes del 30 de abril de 2001 ya con este ajustamento ahora puedo yo presentar esos argumentos y enseñar que uno califica para el juez de migración lo pueda analizar y tiene la discreción de cancelar el caso algunas veces y por ahorita estoy tratando de moverme tan rápido porque nosotros hemos logrado cancelar reabrir y cancelar órdenes de deportaciones cuando nosotros podemos enseñar que ellos existen o que hay otra propiedad que una persona puede arreglar obtener la residencia con la agencia de migración so por ahorita este nuevo póliza honesto no es póliza perdón es un nuevo reglamento que ha exigido departamento de justicia y no he visto que muchos abogados de migración ha hablado y obviamente como yo siempre estoy informada de las nuevas reglas nuevos códigos federales que están pasando yo veo que este es uno que beneficia mucho de mis clientes siempre estamos analizando viendo con que cómo podemos lograr cancelar el caso para que la persona pueda seguir adelante con la agencia de migración yo creo que yo puedo hablar con cualquier persona que ellos prefieren seguir adelante con una agencia de migración que seguir adelante con un juez de migración aunque para mí con un juez de migración yo estoy igual pero yo veo que el cliente está más tranquilo cuando ellos ven que podemos cancelar el caso y seguir adelante son muchos de mis clientes les puede informar que ahora que ellos ya han ha sido aprobado para el tps ahora con este nuevo código federal estoy tratando de someter las mociones para enseñarle al juez de migración que ellos no tienen que esperar al gobierno para responder ellos tienen el poder y la descripción abajo del código federal de decidir si ellos quieren cancelar el caso para que la persona pueda seguir adelante con ellos ya es entonces un nuevo reglamento que quería yo informarles porque he logrado cancelar muchos casos y también quería hablar también aprovechando el tiempo que tenemos yo creo que no muchos han hablado pero hay una protección especial para menores de edad es una cosa que se llama estatus especial de los jóvenes o que se letrea con ese hijo está ese o en inglés se llama esa ideas son muchos abogados de ustedes sabes que los abogados de migración siempre hablamos con letras y lo que significa el estatus especial de los jóvenes es básicamente si un niño entra a los eeuu sin permiso y han entrado solos o han sido abandonados o descuidados por uno o dos papás ellos pueden aplicar para un estatus especial un estatus de protección para que ellos puedan obtener la residencia sólo tiene que ser dos papás con uno está bien yo quiero que se imaginen para ponérselo como a mí me gusta dar ejemplos por ejemplo si yo soy mamá soltera y tengo un hijo que entró conmigo y digamos el papá del niño no me da apoyo económico no se comunica conmigo ni con el niño nunca ha dado apoyo económico durante mi embarazo cuando yo le conté las noticias que estaba embarazada con su hijo me abandonó no no me ha hablado y digamos que él él ya no está aquí en los estados con eeuu está de regreso en su país digamos el salvador porque yo soy del salvador ahora puedo yo buscar un abogado de migración o básicamente un abogado familiar que pueda ya seguir adelante con el proceso para que uno puede aplicar para el estatus especial de los jóvenes algunas veces abogados de migración le dice con un tipo de visa técnicamente no es una visa porque uno va en el futuro pueda obtener ya la residencia pero sólo para que ustedes sepan si un joven aplica para una protección del gobierno y está buscando la estatus especial de jóvenes ese joven no puede patrocinar no puede comenzar ningún tipo de petición para su mamá su papá esto es sólo una protección que le da al niño para que ellos pueden estar aquí en el país obviamente un abogado de migración se va a poner creativo en decir que ahora que este niño ya obtuvo la residencia ahora ya fue aprobado para el estatus especial de jóvenes yo como abogado de migración voy así la si la mamá y el niño están en procedimientos de deportación yo voy a hacer argumentos tratando de convencer el gobierno que obviamente no pueden deportar a la mamá porque ella tiene la custodia legal del niño a mí no puede deportar si yo tengo la custodia del niño y si él esta persona tiene estatus legal que lo va a cuidar el estado no va a querer cuidar a un niño eso es uno de los argumentos que digamos un abogado de migración tiene que suponerse creativo para tratar de sacar a uno de procedimiento y aunque no le dan ningún tipo de residencia a un tipo de protección a la mamá al menos se pueden quedarse juntos son por ahorita como son los pasos muchos de mis clientes están como ok si es un estatus especial de jóvenes y no es una visa ok cuáles son los pasos qué formulario tiene que uno llenar y básicamente para el estado especial de jóvenes lo que tiene que hacer el abogado primero es que tiene que recibir una orden firmado por un juez estatal que dice que fue este niño fue abandonado fue descuidado por un papá o los dos y que ahora el estado puede tomar una decisión sobre el caso os puede puede tomar una decisión sobre el menor de edad y para que ellos pueden quedarse aquí en los eeuu por ejemplo normalmente aquí en texas porque como es estatal cada estado tiene sus reglas cada estado cada condado tiene sus propias reglas en qué orden familiar necesita uno conseguir y algunas veces si el abogado familiar o el abogado no no practica mucho en las leyes de inmigración algunas veces en la orden que nosotros revisamos algunas veces no tiene el hay hay ciertas palabras a cierto lenguaje que tiene que tener la orden familiar para que nosotros podemos enseñarle a la agencia de inmigración como este menor de edad tiene que aplicar o como califica para un estatus especial o un una protección para este menor de edad o esa orden en texas tiene que ser un abogado de texas y tiene que ser en el condado donde el niño vive yo por ejemplo si un niño acaba de moverse a tablas el niño tiene que vivir en tales con la persona que va a tener la custodia mínimo seis meses antes de someter la petición con la corte familiar y normalmente la corte familiar normalmente la orden tiene que tener la acta de nacimiento y tiene que enseñar que mantener la custodia y algunas veces para no ir más en detalles para confundirlos pero el primer paso para que un menor de edad pueda aplicar para un estatus especial de los jóvenes tiene que primero conseguir una orden firmado por un juez estatal diciendo que el niño fue abandonado o fue descuidado por uno o ambos padres y ya después de que tiene la orden familiar ya para ya firmada ya después el abogado de migración somete el formulario que sería ya el y 360 ya después se junta una copia de la orden familiar enseñando que el menor de edad está buscando esta protección y ya se somete el 360 ya después de que el 360 ya sea aprobado ya después el menor de edad tiene que esperar hasta que la fecha de prioridad de esa petición sea ya corriente o ya actuar en el boletín de visa para ya después aplicar para la residencia eso es como quiero que se imaginen que es como ok ya después de que yo sea aprobado voy a otra lista me espero para la fecha de prioridad y ya después de que mi fecha ya se pone actual ya puedo yo aplicar para la residencia y recuérdense con el estatus especial de los jóvenes es sólo una protección para el menor de edad que está aplicando y ese menor de edad no puede patrocinar a papá que fue abandonado o a mamá que está apoyando o que tiene la custodia legal es sólo una protección que le da al menor de edad como uno digamos cuál es la ventaja en haciendo esto para su hijo es que su hijo puede quedarse aquí en los eeuu pero también como un abogado de inmigración puedo yo ser creativa y enseñarle al fiscal al gobierno al juez de inmigración que obviamente no queremos que este niño sea abandonado o que que digamos que a que la persona que tiene la custodia legal del niño sea deportado porque ellos tienen que cuidar al niño basado en una orden firmado por un juez estatal algunas veces tengo clientes que me preguntan cómo es el proceso familiar por ahorita en nuestro bufete nosotros hacemos los trámites también yo soy la jugada que se carga mucho de las órdenes familiares aquí y por ahorita yo veo que hay y casi todo depende en el condado pues ahorita nosotros estamos todavía haciendo órdenes familiares aquí en el condado de dallas porque cada condado tiene sus reglas y son los como es un juez estatal o del distrito que está tomando decisiones en estos casos algunas veces cuando nosotros vamos afuera del condado de dallas hay unos jueces que obviamente son conservativos o ellos creen que si ellos firman esta orden familiar que este menor de edad está recibiendo un tipo de visa o que ellos están recibiendo un tipo de beneficio de inmigración y esa es la única razón en porque este menor de edad está aplicando para este tipo de protección y yo como abogada tengo que convencerle al juez que eso no es verdad el propósito de que la mamá o la persona que está pidiendo custodia de este menor de edad es porque quieren buscar la custodia y quieren asegurarse que pues ellos pueden pedir un pasaporte pueden buscar ayuda médica a decidir dónde va a vivir el niño y son cosas que algunas veces es la razón porque uno sigue adelante con las órdenes familiares y por ahorita con el condado de dallas porque somos más nosotros apoyamos más a los inmigrantes aquí en el condado de dallas los jueces son más a ellos apoyan y entienden el propósito y porque un menor de edad que no fue nacido aquí en los eeuu está buscando este tipo de orden familiares a una cosa que quiero mencionar con las órdenes estatales aquí en texas el menor de edad tiene que ser menor de 18 yo sé que las leyes de migración uno es menor de edad antes que cumple los 21 años pero con las órdenes familiares familiares el niño tiene que tener menos de 18 años para que nosotros podemos exigir porque aquí en el estado de dallas o el estado de texas no en dallas el estado de texas dice que uno no es menor de edad hasta que cumple los 18 años si una persona ya tiene 18 años o más eso ya es un adulto y hay muchos jueces que no van a querer firmar una orden familiar si la persona ya cumplió 18 años obviamente hay una manera que como abogado familiar podemos usar la ley en nuestra favor en cómo enseñar que él la corte estatal tiene poder sobre este menor de edad aunque ya cumplieron los 18 años y algunas veces hemos logrado eso pero es de si usted tiene un hijo que digamos si usted no está recibiendo apoyo económico si el padre o madre no está apoyando económicamente si no hay ninguna comunicación entre ese menor de edad a uno o dos papás hable con un abogado de migración hable con abogado familiar para ver si usted pueda buscar una orden estatal para ya después aplicar para el estatus especial de los jóvenes eso es muy importante porque algunas veces veo consultas que la persona llega y ya la persona va a cumplir 18 años en un mes y esos trámites se toman tiempo y algunas veces hemos logrado cuando ya tienen 18 años porque están todavía en la escuela algunas veces ya cuando esta persona ya tiene 18 años y ellos no quieren seguir adelante con su educación o no quieren seguir adelante con un high school pues ya mis manos están cerradas porque si uno ya tiene 18 años y no está yendo a la escuela o digamos ellos quieren tener una orden estatal pero la persona no vive en el condado de dallas o no vive con la persona que quiere pedirle la custodia algunas veces ya no se puede hacer porque ya se va ya el menor de edad ya va a ser adulto en los ojos estatales o algunas veces eso es lo que estaba yo explicando a mi cliente hoy en la mañana que la corte de migración es leyes federales o algunas veces puedo yo y hay diferentes póliza pero cuando son cortes estatales y hay leyes estatales que aplican hay muchas reglas a muchos requisitos para poder no sólo cancelar los derechos partenales pero también cuando son dos papás o cuando uno tiene que firmar y hay otros requisitos que uno tiene que cumplir para tratar de conseguir ese firme en la orden familiar y también ese orden familiar tiene que tener cierto lenguaje para que ellos pueden calificar abajo del estatus especial de jóvenes algunas veces si ustedes tienen preguntas sobre yo no sé si mi hijo califica abajo del estatus especial de jóvenes o mira licenciada no va a creer que el papá del niño la mamá del niño no me manda dinero hoy no me manda apoyo económico no habla conmigo no quiere nada que ver con con el niño o digamos nunca ha estado involucrado esta persona la vida de del niño puedo yo seguir adelante y algunas veces hasta se puede someter una orden estatal si el padre ya falleció y todavía está nombrando en la acta de nacimiento o digamos si el papá nunca el mamá y el padre nunca ha estado involucrado en la vida del niño y usted decidió no poner el nombre de él en el acta de nacimiento todavía hay una manera que nosotros podemos conseguir una orden estatal aquí en el condado de dallas y en el estado de texas eso es porque es muy importante si tienen preguntas sobre el estatus especial de jóvenes llámenos a nuestro número es dos catorce tres nueve cero seis dos nueve cuatro por ahorita no veo más preguntas pero eso son las cosas que quería yo hablar hoy so para darles un resumen a esta temporada de votar si ustedes están registrados y son ciudadanos no quiero ver ningún residente permanente registrándose a votar porque ustedes no pueden todavía si usted es ciudadano y ya se registró porque la temporada de la ventana para poder registrarse para votar ya no ya no uno se puede registrar para estas elecciones vayan a votar si tienen preguntas dejen un comentario y nosotros vamos a tratar de buscarle su localidad para que usted pueda ir a votar ustedes tienen hasta el primero de noviembre para ir cualquier condado de dallas ya después del primero de noviembre uno tiene que esperar hasta el 5 de noviembre para poder hacerlo en persona para ya hacer las elecciones y ustedes ya saben que votar es muy importante hay que hacerlo y también otro resumen hay otro punto que quería yo mencionar el departamento de justicia ha hecho nuevas reglas donde uno puede cerrar administrativamente el caso o cerrar el caso completamente si uno ya es residente si uno tiene tps si uno tiene acción de ferida o si ellos califican para un ajustamento o ciudadanía si tienen más preguntas o si usted cree mi licenciada yo creo que yo estoy en procedimientos de deportación y yo creo que yo califico bajo de esta nueva regla para poder cancelar el caso llámenos 2 14 3 9 0 6 2 9 4 otra cosa el último punto de esta charla es si usted tiene un menor de edad so digamos si usted tiene un hijo un hija que es menor de 21 años que no están casados y han sido abandonados por uno o dos o los dos papás y ellos están aquí en dallas a favor llámenos a lo mejor ellos pueden calificar abajo el estatus especial de jóvenes nosotros también hacemos las órdenes familiares aquí si es complicado el caso tenemos otros abogados familiares que nos ayudan a conseguir estas órdenes pero todos los trámites lo hacemos aquí en nuestro bufete pero fue un placer de hablar con ustedes hoy feliz jueves ya es viernes pero por favor llámenos cualquier pregunta cualquier duda que ustedes tengan sobre su caso de migración no nos llama a 2 14 3 9 0 6 2 9 4 yo soy la abogada ya netrejo un placer de hablar con ustedes hoy y nos vemos en las próximas charlas adiós